Hay una afectación al servicio público y por ello hasta ahora queremos establecer un contacto vía telefónica con el General en Jefe, quien asume la vicepresidencia sectorial de Obras Públicas y Servicios y maneja directamente el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. General en Jefe, buenas tardes, lo escuchamos. Sí, bueno, muy buenas tardes. Saludo a los trabajadores de Venezolana de Televisión, saludar al pueblo de Venezuela. Queremos informar a todo el pueblo venezolano que ha ocurrido un nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional. En este caso se produjo hace aproximadamente una hora y 20 minutos un desprendimiento en la línea 1 y 2 de la línea 69 KB de Papelón Convento aquí en el Distrito Capital. Eso trajo como consecuencia la afectación de la suestación Convento y al mismo tiempo, según la suestación Nodal del Sistema Eléctrico Nacional, trajo como consecuencia la desenergización de las suestaciones Cota 1000, Santa Rosa, Chacao y Magallanes. Eso produjo una afectación del 30% de la energía eléctrica en la región capital. Afortunadamente, gracias a la reacción inmediata de nuestra fuerza trabajadora, que siempre todos los días queremos hacer un reconocimiento por ser héroes y heroínas de la patria, hemos recuperado ya casi el 90% de la carga de una reacción inmediata que han tenido todas las fuerzas trabajadoras en coordinación con los gerentes de las diferentes áreas. Se comprobó el desprendimiento de estas dos líneas, 69 KB, que produjo un conato de incendio en el Guareira Repano. Ya los bomberos forestales, en coordinación con nosotros, han liquidado totalmente el incendio. Y, bueno, no se descarta que sea un ataque más dentro de lo que llamamos la guerra eléctrica. Que lo que pretenden es hacer una violación sistemática de los derechos sociales, bueno, sin importar tratos, zonas, ideología política y causando malestar a la población. Y la fuerza trabajadora siempre dispuesta a atender esto. Ahora mismo está un equipo especial de transmisión, reponiendo la reparación de estos conductores desprendidos, analizando la situación. Y un equipo especial de siniestro del 6CPC y de los trabajadores de la Dirección General de Seguridad de Corpolet, investigando todas las causas que producían este hecho. Lo importante destacar, bueno, que ya hemos recuperado toda la carga, recuperamos también hace unos minutos la carga de la Guaira, y nos quedan pendientes unos sectores como la Lagunita, Palo Verde, Hoyo de las Tapias y Caicahuana, con unos 80 megavatios aproximadamente, que en el transcurso de las próximas horas estaremos recuperando completamente la carga. Y, bueno, seguir denunciando esta desestabilización sistemática de este boicot sostenido por parte, pues, de personas inescrupulosas que pretenden crear caos y malestar en la población. Por eso es que estamos desplegados las 24 horas y mantenernos siempre en guardia para contrarrestar cualquier acción. General, jefe, también es importante, tomando en cuenta ya las alertas que se vienen dando por las redes sociales, de la interrupción del sistema eléctrico, ese 30% que usted habla de afectación en esta región capital, va ahora a repercutir en una sobrecarga a nivel nacional, o yo todo el sistema a nivel nacional está ahora mismo adecuado para seguir prestando el servicio de una manera correcta. En este momento todo el país se encuentra el sistema eléctrico nacional estabilizado. No hay ninguna afectación a nivel nacional, solo, repito, pendiente va a quedar un 15%, un 10%, mientras hacemos la reparación de los conductores, que ya se están desplegando con todos los equipos y la logística necesaria para reponerlo de manera inmediata. Muchas gracias, el general en jefe Néstor Luis Reverol Torres, quien es el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicio y Ministro del Poder Popular para toda la cartera de la energía eléctrica.